Con el fin de esclarecer los anuncios de la Contraloría sobre los retrasos de las obras y la no terminación de escenarios deportivos, los secretarios de Infraestructura y Deporte presentaron un balance de obras. ¿Qué nos dijo el secretario de Deportes del municipio? Y esto es responsabilidad del secretario de Deportes del municipio, él se comprometió que los escenarios deportivos nos los entregan para noviembre iniciar competencias, vuelvo y repito, es una responsabilidad, lo ha dicho aquí, lo ha dicho públicamente, lo ha dicho en los medios, lo ha dicho en todos lados. La historia de los retrasos en ejecución de las obras se repite. En Pereira y en Risaralde tenía que pasar lo que pasó en la costa y eso va a pasar, terminábamos la construcción de escenarios deportivos y arrancábamos Juegos Nacionales, pero no pasa lo que pasó en Ibagué, que en Ibagué se hicieron los Juegos Deportivos a medias y los escenarios deportivos no aparecieron y esta es la hora que la plata ni que la han podido encontrar. En la sesión se abordó el tema de los recursos adicionales que están solicitando los contratistas para algunas obras. Coliseo Mayor, tenis de campo, tenemos esos recursos adicionales, vamos a tener el acompañamiento del gobierno nacional para esos recursos. En medio de la incertidumbre, los diputados y concejales le dan un parte de tranquilidad a los colombianos, ya que los Juegos Nacionales y Paranacionales tendrán cabida en Risaralda. Gracias. Gracias.